¡Iberia! 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 Buenas tardes. Quiero de manera muy especial en este evento, en esta convención, agradecer la presencia distinguida, amable, de un hombre entregarlo a su trabajo que es dirigir el Partido Revolucionario Institucional. Señor Obel Dara Chávez, muchas gracias, mi hermano. Aquí no ha sabido conducir este proceso de manera impecable como es su espíritu como notario, señor licenciado Federico Hagelsin Leona. Muchas gracias. Gracias. Al secretario técnico Francisco Javier Domínguez Santillón. Así como también al señor delegado Joel Aranda Olivas, delegado estatal para el municipio de Monoteo. Muchas gracias por su presencia. Hace un año, en este escenario, me correspondía ser presidente de la Asamblea de Condelegados para nombrar y tomar protesta a quien hoy nos acompaña. ¿Y quién es nuestra diputada federal? Guadalupe Pérez Domínguez, aquí en Salud. A nuestro diputado local, Pedro Reaza Ríos. Muchas gracias por su presencia.